Centenares de maestros, padres de familia y organizaciones populares de Panamá se tomaron las calles para pedir al gobierno mejores condiciones educativas, entre las que destaca el acceso gratuito a internet para estudiantes de bajos recursos. En estos tiempos de pandemia, la conectividad se ha vuelto un recurso de primera necesidad a la hora de acceder a la educación, por lo que los maestros y los manifestantes pidieron ayudas frente al tema. La protesta, convocada por la Coalición por la Defensa de la Educación Oficial, reunió a los manifestantes que entonaron canciones y consignas exigiendo a las autoridades conectividad gratuita para los estudiantes y advirtiendo que se han abandonado 300.000 niños. En Panamá, las clases para colegios públicos y particulares que concluyen en diciembre se desarrollan a distancia a raíz de la pandemia que ha dejado en el país 152.089 casos y 2.922 muertes. La ministra de Educación, Maruja Gorday, ha señalado que se evalúa una apertura gradual combinada y mixta de las clases en el 2021, planificando para dar inicio en el primer trimestre del próximo año. A causa de la pandemia, más de 154 millones de niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe se han quedado fuera de las aulas y 85 millones de estudiantes han dejado de recibir la comida que se garantizaba en la escuela, según cifras del programa mundial de alimentos y de la UNICEF.